Es el mejor maquillista del mundo. No cabe duda que cuando de moda se trata, nada está escrito. Y este pequeño niño británico de 10 años de edad, nos lo demuestra tras ser considerado como el nuevo gurú del maquillaje. A su corta edad, Jack se ha convertido en todo un fenómeno viral, luego de que publicara en Facebook un increíble video en el que mostraba un pequeño tutorial para maquillarse como todo un experto en cuestión de minutos. En tan solo dos semanas, el video fue reproducido 57 millones de veces, cantidad suficiente para que la fama de Jack se fuera hasta las nubes. Actualmente, el niño está a punto de alcanzar los 80 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en donde por cierto, podemos ver más de su maravilloso trabajo. Como podrán ver, el talento y habilidades de este pequeño son extraordinarias, y a pesar de que no se ha salvado de las críticas negativas de quienes opinan que no tiene la edad adecuada y que por ser hombre no debería maquillarse, son muchísimas más las personas que admira su talento. Sus técnicas incluyen consejos para aplicar base, polvo, delineador, sombras e incluso pestañas postizas, logrando resultados verdaderamente impresionantes. Con tan solo 10 años, Jack no teme mostrarse al mundo tal y como es, ni tampoco tiene miedo a los prejuicios, por lo que esperamos que muy pronto pueda alcanzar su sueño de convertirse en el maquillista más cotizado por los famosos. Sencillamente, todo un ejemplo de lucha, pasión, talento y mucha dedicación. ¡Gracias!